Hoy que no estás Pobre corazón Me entregaba Y apagó otra luz De las malditas Y mis pocas ganas De vivir Y si te encuentro Me doy cuenta Que no eres tú Que no figura La grande De mi corazón No hay silencio Y es que no puedo Arrancar De las malditas O la muerte Puedes matarme Con tu voz Acredillarme el corazón Aniquilarme La razón Y si mi pago Estoy aquí Porque no hay nadie Como tú Me ha hecho Vela interior Dime a ser Alguien mejor No necesito No necesito No necesito Y si te encuentro No necesito Que no necesito Hoy que no estás, hoy que tu luz se me ha dejado, quiero ser de mí. Como promesas a Dios, no me parece así. Tu dolor es tu vento, me vuelvo a animar, y yo, me apago por la luz, para los años de mis pocas amas de vivir. Si te cuento, me doy cuenta, que ya no eres tú. Te cuento, me doy cuenta, que tu corazón, me parece de antes. Y es que no voy a tomar las calles, te has vuelto para solamente creer. No puedes matarme con tu voz, sin guiarme la razón, a mí guiarme la razón. Y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú. Me ha hecho huella en mi interior, que me haga ser alguien mejor. Si te cuento, necesito de tu amor, puedes matarme con tu voz. No puedes brillarme el corazón, a mí guiarme la razón. Y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú. Me ha hecho huella en mi interior, que me haga ser alguien mejor. Necesito de tu amor, necesito de tu amor. Muchas gracias.